Shalom a todos, Pesajim, Zim. Durante algún tiempo la Gemara ha estado pensando en el discurso directo como parte de una discusión más amplia sobre la obligación de retirar la levadura de la casa para festividad de Pesaj. Cuando la página 4 llegó a su fin, volvimos más directamente al tema que nos ocupa. La Mishnah nos enseña que debemos buscar levadura en la noche del 14 de Nisa. Pero cuando realmente la retiramos, nos llaman la atención sobre dos versículos aparentemente contradictorios. Está escrito, por siete días nos encontrará levadura en vuestras casas, Éxodo 12.19. Y está escrito, sin embargo, el primer día quitaréis la levadura de vuestras casas, Éxodo 12.15. Entonces, ¿cuál es? Se supone que debemos, por Éxodo 12.19, quitamos la levadura antes que comience la festividad para que nuestros hogares estén libres de levadura durante las Pascuas, o la remoción ocurre el primer día del feriado. Una forma de resolver tal contradicción es mediante la reinterpretación. Habay adopta este enfoque sugiriendo que 12.19 requiere que tengamos casas sin levadura durante Pesach. Y 12.15 nos instruye a eliminar la levadura el 14 de Nisa, el día antes de Pesach. Rab-Nachman bar-Izhak señala que la palabra primero, Rishon, también puede entenderse como anterior. Entonces, el versículo podría estar refiriéndose al día anterior al primer día, es decir, el décimo cuarto. En última instancia, la Gemara rechaza esta lectura citando versos sobre Sukkot, que sugiere que cuando la Torá dice Rishon, en realidad se refiere al primer día de la festividad, y no al día anterior. Desde esta reinterpretación de Éxodo 12.15, fracasado, la Gemara hace una pausa para considerar si el día 14 es de hecho el día de la expulsión y rápidamente determina en una serie de argumentos que así es. Por ejemplo, el Rabino Ishmael enseña, Éxodo 34.25, dice, No sacrificarás la sangre de mi ofrenda sobre pan leudado, lo que significa que no sacrificarás al Cordero Pascual mientras tu pan leudado aún está intacto. El Cordero Pascual se sacrifica el 14 de Nisan, antes de que comience la festividad, para poder deshacerte de tu levadura a tiempo para sacrificar el Cordero, también debe desaparecer, antes del día 14, todo lo que tenga levadura. De manera similar, el Rabi Akiva señala, Éxodo 12.17, que prohíbe trabajar, incluido encender fuego el primer día de la festividad. Dado que la levadura se quema tradicionalmente, se debe retirar antes, antes de que comience la festividad, cuando todavía está permitido encender un fuego. Pero incluso con estas pruebas de que la levadura se elimina definitivamente el 14 de Nisan, todavía es necesario darle sentido a Éxodo 12.15, que parece exigir su eliminación el día 15. El Rabino Yosei intenta otra interpretación, centrándose en la palabra todavía. Al comienzo del versículo y sugiriendo que enseña que dividimos el día en dos partes, una en la que se permite la levadura y otra en la que está prohibida. Y dice la Gemara finalmente triunfante, si el versículo permite comer levadura en parte del día, debe estar hablando del día anterior a Pesach, porque comer levadura está claramente prohibida en Pesach mismo. En resumen, está claro que los Rabinos de la Gemara están preocupados por el hecho de que Éxodo 12.15 parece exigir la eliminación de la levadura el día 15, el primer día de Pesach, y por lo tanto desafía la tradición establecida. Resuelve el dilema con un enfoque doble, demostrar que el día 14 es la fecha correcta de remoción, y reinterpretar el versículo problemático, para que sea consistente con la tradición establecida. Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere.